Bueno, él este mes participó en la ciudad de Salto en un torneo de la categoría de él, el Sub 1700, y clasificó para jugar la final del campeonato argentino de la categoría en el mes de octubre en Cariló. Nada mejor que él te cuente las vivencias y cómo fue el torneo. Bueno, obvio lo acompañó el padre que también juega ajedrez. Y bueno, estamos muy contentos y esperemos que se va a entrenar fuertemente para tener la mejor participación allá en octubre. Y fue una experiencia especial porque acá en Chacabuco se habrá jugado un solo torneo de que yo pude jugar pensado. Y es más interesante porque vos podés pensar más, como que se dice que es más ajedrez, no es tanto porque el rápido vos lo podés jugar bien, todo, pero no podés implementar todo lo que sabés porque el jugar rápido ya te implica un montón de cosas. Fui a jugar este torneo que es para no ranqueado y Sub 1700, que por suerte salí tercero y puedo ir al campeonato argentino en octubre en Cariló. Sí, aunque ya estoy un poco acotumbrado porque acá en Chacabuco no hay tantos chicos chiquitos que jueguen al ajedrez, pero fue una experiencia mucho más linda porque, por ejemplo, me enfrenté contra el cineasta de Sanzo, un gran jugador, obvio, y contra otras personas que también pude, no sé, pude... experimentar con ellos. Claro. ¿Ganaste? Sí. ¿Ganaste? Sí, la mayoría de las veces que... Sí, la mayoría de las... ¿Cuántas partidas jugaste y qué cantabas? Juegué seis partidas, de las cuales gané cuatro, perdí dos y salí tercero. Sí, bueno, tengo una familia de ajedrecistas muy larga. Mi abuelo es ajedrecista, mi papá es ajedrecista, todos son ajedrecistas. ¿Cuántos años hace que estás en la carrera? Yo no hace mucho, no, hará cuatro años que vengo acá. Pero ya yo al ajedrez ya jugaba de más chiquito. En tu casa, ¿no? Claro, sí, mi papá me enseñó a jugar, jugaba con mi abuelo de vez en cuando. Bueno, y ahí movía las piezas, después vine acá y empecé a aprender ya lo que era más para ya empezar a jugar ya provincialmente o nacionalmente.